La entrega de su amiga Yarinin, señores, estamos celebrando el mes del amor y la amistad. Me encuentro aquí en el corazón de Manhattan, en el corazón de Washington Heights, donde hoy yo les voy a mostrar a ustedes algunos de los mejores lugares donde tú puedes visitar y celebrar el Día del Amor y la Amistad. Acompáñame. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría este Día de San Valentín. Para muchas personas es un día muy especial, ya que resalta la importancia del amor y la amistad. Tanto así que muchas parejas del mundo deciden casarse ese día para sellar su amor y nunca olvidar esa fecha peculiar. Para otros no tiene tanta importancia porque dicen que es solo un día comercial. ¿Pero quién era San Valentín? Se dice que fue un mártir de la iglesia católica que vivió durante el Imperio Romano y tuvo un trágico final. Fue considerado el patrono de los enamorados. Esto me dio una idea a mí y quise mostrarle a ustedes algunos de los mejores lugares que yo considero son excelentes para celebrar y visitar el Día de la Amistad aquí en Washington Heights. Washington Heights es un vecindario de la ciudad de Nueva York en el extremo norte del Distrito Metropolitano de Manhattan. Se llama así por el Fuerte Washington, una fortificación construida por las tropas del Ejército Continental durante la Guerra Revolucionaria de Estados Unidos en el punto más alto de la isla de Manhattan. Primero visitaremos el Santuario de Santa Francisca Javier Cabrini, quienes muchos conocemos como Madre Cabrini o Madre de los Emigrantes. Este es uno de los lugares privilegiados en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene vista al río Hobson, al puente George Washington y a las palizadas de New Jersey. Aquí en este santuario se encuentran los restos de Madre Cabrini dentro de un cofre relicario de bronce y vidrio en el altar del santuario. Allí descansa en perpetua exhibición de veneración cubierta con un hábito religioso y una máscara facial esculpida y manos para una visualización más realista. Hoy en día este santuario es un centro de bienvenida para nuevos inmigrantes y peregrinos de muchas nacionalidades que vienen a rezar y a reflexionar. Fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada como santa por la Iglesia Católica Romana el 7 de julio del 1946. ¿Por qué visitar este lugar el día de San Valentín? Es un lugar lleno de paz. A la entrada tienen una tienda donde puedes encontrar diferentes crucifijos, aguas benditas, monedas especiales que traen mensajes de paz. Y se dice, según tu fe y tu creencia te dan suerte y hace milagros. A su entrada también puedes destacar la Virgen María. Dentro tienen un pequeño museo donde se destacan diferentes partes de la ropa de nuestra madre Cabrini. Y también una película que puedes mirar por 20 minutos donde habla de su historia. Esta capilla se dice que se inauguró el 10 de mayo del 1960. Yo te invito a visitarla porque deja mucho que desear. ¿Qué mejor recomendación para visitar el Día del Amor y la Amistad que el Parque Fort Triumph? Hablar de este parque es referirnos sin duda alguna a uno de los sitios más fabulosos de la ciudad de Nueva York. Se puede considerar que es una joya escondida en Manhattan, en Washington Heights. Este parque, gracias a sus características, es considerado un oasis en medio del paisaje urbano. Fort Triumph es un parque público con una superficie de 270,000 metros cuadrados. Es un lugar escrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos de la Ciudad de Nueva York. Este parque se encuentra situado al norte de Washington Heights, específicamente en el West Side, Cabrini Boulevard con Fort Washington Avenue. El parque se desarrolla sobre una colina, siendo su geografía y tipo de vegetación una combinación extraordinaria. Tiene vista sobre el río Hobson, el puente George Washington, las palicéis de New Jersey y el río Harlem. Su entrada es gratis y está abierto para todo público todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la mañana. No puedo dejar de recomendarte que visites el Museo de los Claustros de Cloister. Esta es la construcción más importante del parque. Se ubica en el alto de la colina de Fort Triumph. Este museo forma parte del Museo Metropolitano del Arte y es especializado en la cultura y el arte medieval, que particularmente presenta auténticos claustros europeos transportados y reconstruidos piedra a piedra. Este museo es muy interesante para pasar el día de San Valentín, ya que cuenta con muchas curiosidades. Entre ellas están que tiene cuatro capillas y una de ellas es la Capilla Romántica. También hay un especial énfasis en el jardín, el cual es diseñado en el más caro estilo medieval. Señores, y después de este recorrido aquí en Washington Heights, llegué aquí a terminar mi noche en Amores Café. Y lo más bonito de todo es que no voy a gastar mucho. Vengan conmigo para mostrarles. De cenar, yo pedí grilled chicken con tortón y una ensaladita. Y para mi compañía pedimos este mofonguito con pollo. Ay, Dios mío, pero este está riquísimo. Yo voy a probar este pollito ahora. Señores. Este día es el amor y la amistad. Es excelente para venir aquí en Amores Café. Y miren lo que yo tengo aquí. Esta jarrita chulísima para servirme mi vinito. Este vinito riquísimo para brindar. Salud. Muy rico está. Muchas gracias. Quéelectro. No. 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 Vengan. No. No.